Esta mañana se realizó el segundo Consejo de Seguridad del municipio de Bello del año 2015. El balance arroja resultados positivos de operatividad y disminución de criminalidad. El municipio de Bello en este momento presenta una disminución del 66% en los homicidios en relación al mes de febrero del año inmediatamente anterior y en lo acumulado del año se presenta una disminución del 52% en los homicidios en nuestra ciudad. Los esfuerzos articulados de los organismos de seguridad han reflejado una mejor operatividad por parte de estos para atacar problemáticas de inseguridad. Los hurtos a residencias, el hurto a personas y hemos disminuido también considerablemente en otros delitos en la ciudad y hemos aumentado en la operatividad en todo lo que tiene que ver con capturas, con recuperación de vehículos robados y también en el decomiso de sustancias psicoactivas. El manejo del orden público, control de bandas delincuenciales, acompañamiento de la Fiscalía y de la Personería Municipal en cuanto a la garantía de derechos son temas de prioridad en lo que resta de la administración.